Y empezamos el tema número 3, percepciones frente a la incertidumbre desde lo humano. En los procesos institucionales son los seres humanos quienes intervienen y consolidan las acciones que se realizan día a día, de allí que sea de vital importancia reconocer las percepciones y acciones particulares de cada uno de los integrantes de la institución, principalmente de aquellos sobre quienes recae las tomas de decisiones o el planteamiento de planes o estrategias que permitan cualificar los procesos institucionales. No obstante, se debe contemplar el reconocimiento de toda la comunidad educativa, docentes, directivas, estudiantes e incluso familias, puesto que una de las intenciones dentro de los planes de mejora es generar procesos de vinculación de todos los actores en las propuestas y planteamientos institucionales. Lo anterior se contempla ya que se reconocen que las habilidades y experiencias vitales de los sujetos pueden incidir e impactar en las acciones que se desencadenen para afrontar la incertidumbre. De allí que se deba iniciar con el reconocimiento de cómo cada persona que hace parte de la institución enfrenta las situaciones de incertidumbre en su vida personal, sus capacidades y posibilidades ante los escenarios que carecen de certeza. Para ello, podría preguntarse cuáles son sus sentires, cuáles son sus acciones, cuáles son sus pensamientos ante las nuevas situaciones. Las respuestas a estas preguntas deben analizarse a la luz de lo que plantea la neurobiología ante la incertidumbre, puesto que la falta de certeza no es bien recibida por el cerebro, ya que desconoce los resultados que ésta genera y el cerebro tiene la necesidad de controlar la información de los elementos que rodean al sujeto. De allí que en muchas ocasiones el cerebro llene los huecos de información buscando siempre las certezas ante la situación, por tanto, aun cuando la incertidumbre genere sensaciones de ansiedad, miedo, angustia, preocupación, el cerebro al querer llenar los vacíos que generan dichas sensaciones, asume la incertidumbre como un desafío, algo que se debe reflexionar y que podría permitir un pensamiento superior, puesto que no hace parte de la condición humana resignarse ante las situaciones o desafíos que propone lo nuevo, lo desconocido o lo futuro. Las situaciones o eventos de incertidumbre que se puedan presentar desde la condición humana suceden en la vida diaria, cuando ocurren situaciones que movilizan a las personas, las familias, las comunidades y llevan a la desestructuración de los patrones que generan desequilibrio y desadaptación a corto y o largo plazo. Lo anterior, como lo dice Rogers en 1992, sucede ya que las personas están afectadas por el contexto, puesto que nadie está aislado, sino que todos pertenecen a un entorno. Es continente y contenido, es significado y también significante, está situado y a la vez es pandimensional, entendiendo este último término como un dominio no lineal que carece de atributos espaciales o temporales expresando la idea de un todo unitario. Característica fundamental de un ser humano globalizado. Otro aspecto que debe contemplar la institución al trabajar la incertidumbre es el aspecto personal de cada uno de los profesionales que participan en la comunidad educativa e incluso de los estudiantes, las familias y las directivas, lo que se refleja en las relaciones afectivas y humanistas que permean las interacciones, la actitud, el compromiso y los conocimientos técnicos, los que a su vez determinan las formas de ser y estar en la institución. Para lograr lo anterior, es necesario que el liderazgo que se efectúe se caracterice por la flexibilidad, ya que debe reconocer las particularidades de los individuos que están en la institución y para ello se propone un liderazgo con tres posibilidades, afirmativo, coaching y un liderazgo visionario. El primero, liderazgo afirmativo, tiene como fin generar confianza y armonía garantizando el reconocimiento de todo el equipo de trabajo en tiempos difíciles. El coaching convoca, motiva e impulsa el compromiso y la productividad de los colaboradores, teniendo en cuenta un objetivo que sea significativo para todos. El liderazgo visionario da a conocer un objetivo a largo plazo sobre el cual toda la institución puede trabajar, reconociendo las habilidades y posibilidades individuales del equipo de trabajo. Elegir una u otra opción dependerá exclusivamente del escenario incertidumbre que se vaya a afrontar y de las características de cada uno de los miembros del equipo de trabajo frente a su accionar ante los escenarios de poca certeza. Por tanto, debemos analizar y definir la mejor posibilidad para potenciar y alcanzar los objetivos institucionales. Finalmente, es necesario que el profesional en sí mismo reconozca las acciones que debe fortalecer para afrontar la incertidumbre tanto en lo personal como en lo profesional. De allí, qué elementos como fortalecer la autonomía y la autoestima, asumir actitudes de proactividad e independencia que fortalezcan las capacidades de creatividad y responsabilidad, sean formas para afrontar la incertidumbre y poder participar de manera asertiva y en las dinámicas institucionales.